Bueno, estamos muy contentos ya, tenemos cantantes ¿Quién? Alex Casasola ¿Dónde está Alex? El hombre vino y dejó la casa sola ¡Eso! Él es Alex Casasola Para acá con nosotros Eso mi amigo, así me gusta que quiten el miedo El miedo es el más enemigo de los que quieren triunfar ¿Qué me va a cantar papi? Cuénteme Te invita en inglés Mi amigo, ¿de dónde me visita? Limón ¿De dónde? Limón Oiga, de la terraza La terraza es algo increíble Démosle un aplauso a la gente linda de Limón Gracias, gente linda de Limón Los queremos todos aquí A todos los queremos aquí Y ya hemos tenido gente de Limón aquí antes, gordito Hasta entre el público Ay, no se dio cuenta que ahora cantó otro de Limón De Limón, San Carlos No, de Limón, mamita, que hasta cantó el primero Era de Limón ¿Y qué se hizo? Y ya se fue porque iba para Limón No le creo Pero no importa, él sí Ahora lo presentamos y clasifica Lo llamamos ¿Usted tiene el número Mario del? Qué lindo Bueno, señoras y señores Él quiere cantar El gordo ya se quiere callar Y Marcela se va ¡Estás en Aterrosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!